CIGIDEN te acompaña en verano. Verano seguro 2024. Preguntas y respuestas. ¿Qué hacer si un volcán entra en erupción? El geólogo UCN e investigador CIGIDEN, Gabriel Ureta, recomienda que al momento de visitar lugares donde hayan volcanes activos, las personas deben buscar las señaléticas y vías de evacuación de forma correcta, además de saber a qué distancia se encuentra un volcán. Chile es un territorio donde convulgan múltiples amenazas de origen natural, como es el caso de los terremotos y tsunamis, además de eventuales erupciones volcánicas, incendios forestales e intensas lluvias que pueden desencadenar la crecida de los ríos o remunciones en masa y aluviones. Todos estos eventos corresponden a dinámicas naturales de nuestro entorno, sin embargo pueden afectar el normal funcionamiento de nuestras tareas cotidianas a nivel local y nacional, motivo por el cual debemos estar atentos y preparados.